...atendidos pronto y puedan retornar a sus viviendas. Pasamos a buenas noticias. Anoche Medellín no registró personas quemadas con pólvora y mantiene una reducción superior al 65% en el número de quemados en este diciembre, comparado con igual periodo del año 2015. De acuerdo con el balance general de la Secretaría de Salud de Medellín, en 11 días de este mes se han reportado 13 casos de lesionados por pólvora, 9 de ellos menores de edad. En igual periodo de 2015 la cifra llegaba a 37 afectados. En Bello, un joven de 16 años resultó lesionado con quemadura de segundo grado en la mano izquierda y quemadura de primer grado en el rostro al encender un silbador. En Vegachí y el Peñol se presentaron dos casos más y ya en Antioquia se suman 12 lesionados en diciembre.